A Piel de Calle es el primer libro de relatos cortos publicado por Rafael Pérez Pallarés, sacerdote y director de Palabras para la Vida de Canal Sur Radio. Se trata de una compilación de pequeños momentos de personas anónimas, unidas por la búsqueda de la verdad y que evocan el Evangelio según San Juan. Rafael Pérez Pallarés presenta en A Piel de Calle un rosario de personajes con vivencias análogas a pasajes del Evangelio de San Juan. Historias actuales de humanidad, espiritualidad y fe que transcurren en distintas ciudades, desde París hasta Málaga, para tratar temas como los malos tratos, los abusos sexuales o el terrorismo. El libro busca acercarse al hombre y a la mujer del siglo XXI iluminado sobre todo por el Evangelio de San Juan. Cuenta historias muy particulares, algunas de ellas son agresivas, otras son tiernas, otras son muy personales, muy íntimas y de alguna forma a la persona que no conoce el Evangelio de San Juan entiendo que puede ser un vehículo privilegiado. Pero por otra parte entiendo que para la persona que lo conoce le puede ayudar a profundizar. Una de las obras de Jorge Rando ilustra la portada del libro, prologado por la escritora Ángela Balbey. En su presentación anoche, los periodistas Cristina Mena, Adolfo Arjona y Juan Cano leyeron algunos de los 39 capítulos de la obra. El acto contó también con la actuación de la cantaora Virginia Gámez.